No le cambies, ya inicia Gerencia y Liderazgo con Gregory Prada por la MIA FM, el emisorón radio y televisión y todas sus plataformas de redes sociales. Gerencia y Liderazgo, inicia ya. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este, su programa de Gerencia y Liderazgo a través de la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo de la Ciudad de Pares o Nueva Jersey en Estados Unidos para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación de la MIA FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Geprada de Voice y en nuestro canal de YouTube, Gerencia y Liderazgo. Ya hoy de nuevo empezamos a navegar por este fascinante y fabuloso mundo de la Gerencia y Liderazgo, no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo. Por supuesto, mi querido amigo Doménico La Verde, que siempre está con nosotros en sintonía desde Mérida, Venezuela, también a Hidalma Crespo, Hidalma Crespo, el amigo Axael Angulo y Julio Flores, que están desde Santiago de Chile, la profesora Elda Mora desde Lima, Perú, Fidel Nava desde Ecuador, Jessica Zambrano desde Madrid, Leonardo Hernández y Diego Armando Rojas desde Barcelona, España, Linda de Ambrosio y, por supuesto, Marisol Morales, que está siempre con nosotros desde Madrid, España. Ya hoy de nuevo empezamos a contar las historias de vida de todas estas personas que han alcanzado el éxito, pero que han trabajado para llegar hasta él. Ya está hoy con nosotros, Biazun, desde la ciudad de Nueva York, Marli Monsalve. Hola, Marli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gregory, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien. Tú, como siempre, con esa actitud positiva y propositiva que te caracteriza y por eso es que hemos decidido traerte hoy aquí para que nos cuentes tu historia de vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está Nueva York? Muy bien, Gregory, para mí es un gran, grandísimo placer estar en este momento el día de hoy. Para mí es demasiado bonito poder compartir y conversar con respeto a todo este emprendimiento de los venezolanos, qué hacemos fuera de Venezuela. Bueno, tú eres una persona emprendedora en muchas áreas que la vamos a ir desglosando durante toda esta hora, pero eres una experta en las relaciones interpersonales. ¿Qué significa para Marli las relaciones interpersonales? Bienvenida. Gracias, gracias, Gregory. Bueno, para mí las relaciones interpersonales es la base del ser humano, porque es la única manera que tú puedes revisarte a ti mismo y además de revisarte a ti mismo es evaluar cómo puedes utilizar esas herramientas de una persona, de otra, bajo tu propia experiencia para sumar a la vida de las personas. Esto nos sirve para el día a día, para el trabajo, para los hijos, para la pareja, para los padres, porque siempre cada día y cada momento tienes algo que aprender de una persona u otra. Desde la persona más mínima, la persona más grande, más pequeña, no importa, todos tenemos el mismo valor como seres humanos. Bueno, Marli, para todas las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿de dónde viene Marli Monsalve? Haznos una breve descripción de tu vida personal, tu niñez, ¿de dónde vienes? Cuéntanos. Bueno, Marli, vengo de un hogar maravilloso, mis papás, de más de 40 años juntos, mi mamá y mis papás merideños, venezolanos. Mi mamá nació en Caracas, mi abuelo es italiano. Y vengo a una ciudad muy pequeña de Venezuela que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más maravillosas del mundo porque tiene tanto el verano como el invierno en una misma ciudad. De allí vengo. ¿Cuáles son, Marli, los secretos para lograr un verdadero trabajo en equipo? Mira, el trabajo en equipo es fundamental. Desde este hogar que te estoy contando, mamá, papá, hermanos, soy la hija mayor, y también tú lo aplicas cuando haces tu hogar, cuando tienes hijos, ¿no? Yo tengo dos hijos varones hermosos y todo comienza en uno. Porque lo más importante del trabajo en equipo es delegar funciones. Y es lo que más nos cuesta. Como líderes queremos hacer todo a la vez, pero resulta que todo a la vez no lo podemos controlar. Y hay que delegar funciones y de esa manera nosotros logramos que el trabajo en equipo funcione muchísimo mejor. Bueno, eso lo decía Ann Smith. Ok, ok. Bueno, tú ahorita tocaste una palabra clave. Es ser líder. ¿Qué significa para Marli ser un líder? Bueno, el liderazgo viene innato, ¿sí? Y viene de una manera innata en el ser humano cuando te preparas en algo. Porque ese ir descubriendo lo que te gusta. Mis padres, a pesar que no lograron estudiar mucho en su vida, nos inculcaron a mis hermanos y a mí que teníamos que estudiar. Y creo que esa es la base, ¿no? En cualquier país. Y ese estudiar te permite descubrir cuál es tu pasión, qué es lo que a ti te gusta. Y desde muy niña aprendí a interrelacionarme con distintos tipos de personas. Desde el preescolar, la primaria, el colegio. Y no importa ese grupo de personas con quien se desarrollen o con quien tengan la oportunidad de compartir más o menos. Pero Marli siempre estaba en el grupo de los más estudiosos, en el grupo de los más desordenados, en el grupo de los más buchilleros, en el grupo de los más tranquilos. Siempre sentía que tenía una oportunidad allí de conocer como las características de las personas. Y eso permite generarte herramientas. herramientas para lograr llegar a cualquier persona cuando, por ejemplo, hoy día me comentan sus inquietudes o sus problemas personales o simplemente me escriben Marli, quiero meterme en ese mundo saludable donde tú estás, lo necesito. Entonces tienes como las palabras ideales para tener esa empatía con esas personas. Porque lograr esa empatía y sobre todo hoy día con esta tecnología a nivel de redes es un trabajo bastante arduo. Marli, tú que tienes tanto tiempo trabajando en este mundo del coaching, del liderazgo, uno siempre, o la mayoría de las personas, tenemos alguien a quien admiramos, ese patrón que uno quisiera seguir. Desde niña, ¿tienes algún líder, alguien que te impresiona como ha sido? Cuéntanos allí. Bueno, desde niña a mí siempre me encantó Michael Jackson. Creo que eso nunca lo he encontrado en mis entrevistas. Para mí, Michael Jackson fue una persona que me inspiraba muchísimo. Esa autenticidad, ese no me importa lo que piense la gente de mí, a mí me gusta esto, lo hago así. Ese único, porque Michael Jackson ha sido un líder único. Y a mí, toda la vida me ha encantado Michael Jackson. Ok. Háblanos de tu trabajo como coach de nutrición. Bueno, todo este proceso de bienestar y nutrición siempre me ha apasionado. Cuando logré ingresar a la universidad, yo realmente quería estudiar psicología, después quería estudiar deporte, siempre en esta área de la salud. Pero bueno, la vida, las circunstancias, el mundo. La Universidad de los Andes me dio la oportunidad de iniciar por la Escuela de Economía. Y bueno, también me destacaban los números y todo esto, pero siempre he estado en el mundo del gimnasio. El gimnasio, el área deportiva, cómo lograr mantener siempre mi misma talla. Siempre lo comento en mis redes. Me encanta saber que estoy en la misma talla siempre, a pesar de que, bueno, ya tengo 40 años, mamá de dos, todo esto. Y esto me permitió conocer el mundo del área deportiva. Las diversas disciplinas, lo que más nos gusta a las chicas, lo que también más les gusta a los chicos en el área deportiva. Y luego, cuando yo me gradué como economista, tuve la oportunidad de trabajar más de una década en la visita médica. Y esta labor me permitió conocer, wow, un mundo increíble. Un mundo increíble en el área farmacológica, en el área de los hospitales, en la farmacia. Entonces, todo esto fue estudiar, desde la célula, que era eso que yo quería estudiar, o medicina, o deporte, o psicología. En ese trabajo lo logré hacer, desde la célula hasta el producto. Tuve la oportunidad de compartir con diversas especialidades, sobre todo en la ciudad de Mérida, en Valera, en San Cristóbal, y en toda la zona de Mérida y Trujillo. Y esto me permitió ampliar más, ampliar más, conocer más el organismo, el cuerpo, cómo funcionan las diversas patologías, bueno, cardiólogos, endocrinólogos. De verdad que un mundo es encantador. Encantador sin necesidad de estudiar medicina, que para mí es una carrera tan larga y tan retadora, ¿no? Porque el médico tiene que estudiar toda la vida. Y esto llegó un momento en que la situación Venezuela me, como que te hizo como que un chip, y dijo, wow, tengo que buscar otra cosa. Por la situación país, también por el tiempo, ya tenía más de una década trabajando en esta área, y los ingresos cambiaron, la situación, inflación, todo esto. Entonces, allí conocí a mi patrocinador en el área de nutrición, por medio de Herbalife Nutrition, y esto hizo como que un complemento a todo aquello, y me permitió como estudiar más. Estos cuatro años que tengo como coax de nutrición en el área de, con Herbalife directamente, que está en más de 40 países, en más de 90 países y tiene más de 40 años, ha sido muy interesante, muy interesante, porque se ha tenido que adaptar a la tecnología, a todo lo que estamos viviendo, a no solo estar en un país, sino estar en diversos países, cómo lo aplico, cómo ayudo a gente en otros lados. De verdad que ha sido un trabajo bien interesante. ¿Por qué Marley Monsalve decide salir de Venezuela y por qué Nueva York? Bueno, eso pienso que fue una simple causalidad de la vida. Yo cuando tramité la visa para venir a los Estados Unidos, era porque soñaba conocer Disney. Jamás en mi vida me imaginé que iba a vivir en este país, muchísimo menos que iba a vivir en la capital del mundo. A mí me encanta esta ciudad, amo Nueva York. Y en varias oportunidades vine, vine a Orlando, paseo a Nueva York. También tuve la oportunidad de ir a otros países. Pero bueno, la última vez sucedieron cosas que no esperaba. Y junto a mi familia dijimos, bueno, ¿por qué no tocar la puerta? Y decidí quedarme. Tengo algo más de tres años viviendo en Nueva York. Por eso también vivo en Brooklyn, porque yo dije New York, inglés, importantísimo. Desarrollar el idioma. En Venezuela se estudia, pero no lo practicamos. Así que nada, tengo que buscar salir del confort y practicar ese inglés de alguna u otra manera. Por eso vivo en Brooklyn y bueno, ha sido retador. Ha sido muy, muy retador, pero siento que esto ha hecho a inspirar a otras personas que han conocido ese recorrido de Marley, ¿no? Porque venimos de una ciudad tan pequeña, de esa Mérida estudiantil, de esa Mérida que nos acogió como hijos y de esa Venezuela que tiene más de 20 años en una situación país bastante crítica en todo sentido, sobre todo en el área política. Entonces, esa situación Venezuela, donde el venezolano a pesar de este entorno ve la oportunidad de la vida, creo que eso es el potencial que nosotros desarrollamos cuando salimos de Venezuela. Nueva York es una ciudad impactante, lo sé porque yo también he vivido en Nueva York, pero ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más te atrae de Nueva York? Bueno, has tocado un punto para mí importantísimo y clave en este proyecto de vida que tengo en este país y en esta ciudad. Cuando yo me determino que tengo que buscar la manera de salir de Venezuela y empezar a conocer otras áreas, fue porque tuve que sacar a mis hijos del colegio por situaciones que, bueno, no van al tema, pero la educación para mí es lo básico y lo más importante. En ese momento, cuando llego aquí, cuando escribo mis metas, porque realmente todo comienza allí, escribo mis metas y digo, wow, yo sueño conocer el mundo. Y eso es parte de mis metas, porque amo viajar. Todos los años yo digo, me tengo que regalar unas vacaciones para algún lado. O dentro del mismo país o fuera del país donde me encuentro. Y siempre he tratado de cumplir esa meta. Cuando yo llego a Nueva York y tomo esta decisión junto a mis padres, y empiezo a explorar Nueva York, me doy cuenta que lo más impactante de esta ciudad es que tenemos muchas culturas. ¡Muchas! Mira, aquí he conocido gente de Egipto, de Uzbekistán, de Azerbaiyán, de toda Latinoamérica, latinos muchísimo, muchos rusos, hindúes. O sea, una cantidad de culturas, de religiones que en mi vida ni conocía tampoco. Imagínate, excelente, sí, sí, es verdad. Bueno, hablando un poco de lo que tú haces, ¿qué es la gerencia eficaz, Marlene? Mira, la gerencia eficaz es lograr llegar a esa persona, a ese grupo de personas, lograr impactar la vida de esas personas. Porque finalmente es esa empatía que tú logres conectarte. Es increíble como la gente, con todo este trabajo de redes que hago en Marlene Vidafeet, en Instagram, en Facebook, la gente solo con un live, con mis historias, con lo que escribo, me contacta. Marlene, me encanta lo que estás diciendo, quiero saber más, me escribo por privado, me contacta. Y para mí esa es la gerencia de mi negocio. Porque mi base es ayudar personas a cambiar su estilo de vida. Que todos tenemos factores. Tiempo, falta de dinero, falta de educación, falta de muchas cosas, ¿no? Y estamos llenos de muchas excusas. Pero cuando esa persona me contacta o simplemente yo la saludo, mira, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Yo hago esto. Oh, wow, sí quiero, me encanta. Eso para mí es grande. Eso me da una emoción en el corazón, en el alma, porque siento que llego a esas personas. Y para mí esa es la mejor gerencia eficaz, llegar a cada persona. ¿Qué significa para Marlene la honestidad? Bueno, la honestidad es básico. Es uno de los valores que más debemos desarrollar, así como la humildad. Porque eso se debe sentir, se debe ver, se debe ver en los ojos, en las palabras, en la voz. Esto de hoy día, la tecnología, las redes, esto que estamos haciendo, la energía se siente. Así es. Y esa honestidad se transmite. Así como cuando a veces hablamos nosotros, mal, estás haciendo esto, te escuché haciendo lo otro, mira ese video, mira esa sonrisa, ese carisma, lo que habla. Ahí se siente la honestidad, se siente que lo hacemos de corazón, del alma. Para mí eso es básico. ¿Qué deporte o qué deportes practicas? Mira, a mí me encanta todo lo que es el área del crossfit, running, correr, el spinning. Estuve dando clases de spinning. Actualmente no estoy muy, muy activa. Estoy retomando estas actividades porque tuve, bueno, tuve un accidente, me operaron, ni todo este proceso ha sido el 20-21, pero lo más básico es activar tu cuerpo. Activar tu cuerpo, así sea caminando, vas al gimnasio si quieres, si no lo haces en casa. Nosotros actualmente tenemos plataformas, tengo mi página web, diversas actividades desde yoga, pilates, crossfit, solo ejercicios funcionales. También tenemos otros grupos por Zoom y tenemos clases durante la semana. Entonces es más personalizado, te obligas a hacer algún deporte. El solo hecho de activar tu cuerpo, de sudar, de liberar el cortisol y que tu cuerpo empiece a segregar endorfinas, dopaminas, serotoninas y te da una felicidad increíble por media hora, una hora, de verdad que tu vida va a brillar. Porque nuestro cuerpo es perfecto, es una máquina perfecta. Así es. En esos momentos, Marley, cuando te desconectas de todo lo que haces, que yo sé que lo haces porque lo amas hacer, pero por más que sea, pues uno tiene sus tiempos de ocio, descanso. ¿Qué haces en esos tiempos libres? Libres de verdad, que no tienes nada que hacer. ¿Qué haces en ese momento? ¿Dormir? Amo dormir. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Me encanta dormir y otra cosa que disfruto mucho es caminar hacia el parque, contemplar el sol, contemplar el árbol, contemplar la naturaleza. Eso también me apasiona mucho, me genera mucha paz. Pero dormir es primordial para mí. Bueno, excelente. Igualmente también por acá. Marley, ¿tu mayor debilidad y cómo la has superado? Cuéntanos, porque eso es importante para cualquier desarrollo personal. Mi mayor debilidad ha sido llegar a este país, llegar a esta ciudad y tomar la decisión de dejar a mis hijos en Venezuela. Eso ha sido, bueno, se me arrugó el corazón. Ok. Ha sido duro. Pero también pienso que la vida te presenta las cosas por alguna razón. Así es. Yo lo, lo, he trabajado mucho en mí. No crean solo que soy una coach, que puro estudio para dar. También tengo mis psicoterapeutas, mis terapias de constelaciones familiares, mis terapias holísticas. Tengo, bueno, gente increíble venezolana que ha, que me ha ayudado a este ser de Marley. A este deslastrarme y comprender por qué tuve que tomar esta decisión tan difícil que nunca planifique. Yo jamás en mi vida me imaginé que yo podía dejar a mis hijos. Ellos, afortunadamente, están muy bien, pero no hay como los hijos estar con la mamá. Así que para mí ha sido el reto más grande de mi vida en mis 40 años. He trabajado muchísimo en mí, han sido, bueno, días duros, momentos de sentarme a llorar, de deprimirme muchísimo. Hubo una época que estuve, bueno, un mes que no quería saber de nada del mundo, de esas depresiones que tenemos los seres humanos. Porque el ser humano tiene todas, todos, todos los estados de vida dentro de sí mismo. Todo está en cómo tú los puedas manifestar, cómo tú los logres mejorar y ver tu potencial. Porque es muy fácil decir, oh, pobrecita Marley, le tocó quedarse sin sus hijos, qué lástima, pero no. Hay que evaluar es, ¿qué voy a hacer con esto? Ok, me tocó vivir este tiempo sin ellos, como madre, soy mamá soltera. Y como mamá soltera, separarme de mis hijos, dejarlos, ayudarlos desde aquí, ayudarlos a hacer tareas. Porque no solo el dinero, es muchas cosas. Sí, así es. Es mucho al alrededor. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Yo cuando hablo con estas personas que me cuentan sus situaciones, les digo, ok, te entiendo, te comprendo, he estado muchas veces ahí, pero ¿qué vas a hacer con eso que tienes? Es positivo, es tu crecer, es algo bueno que te va a pasar. Porque todo invierno se convierte en primavera en algún momento. Así es. Las cosas no son eternas. Así es, Marley. Bueno, todo lo que nos cuentas es parte del éxito. Yo considero que el éxito no es un lugar donde llegas, sino un camino que tú transitas diariamente y que habrán momentos en que tú pasas por verdes praderas, pero habrán otros como eso que tú cuentas que pasarás por túneles. Pero es necesario, eso es parte de la vida. ¿Cómo define Marley el éxito? Bueno, el éxito para mí es, ¿qué haces con lo que te pasa al día a día? ¿Qué reacción tomas tú? ¿Con qué sabiduría continúas tú los pasos, los planes? Porque muchas veces haces un plan y no se te da. Así es. No es eso que esperas. Entonces, ese camino, de ese plan, de esa meta, te genera muchas piedras y tú muchas veces crees, wow, esto no es, oh, seguramente es porque estoy equivocada aquí. El éxito es, ok, ahí está piedra, vamos a evaluar qué otra cosa puedo hacer si mi meta es ir allá. Entonces, el éxito es cómo desarrollas las habilidades, las competencias como ser humano, como persona para llegar ahí. Porque vamos a tener muchos obstáculos, muchísimos, desde nosotros mismos. Porque una de las grandes cosas que tenemos nosotros como seres humanos es ese miedo, ese salir del confort. No me voy por aquí porque me da miedo, porque esto es muy grande, porque este camino es muy largo, mejor me voy por aquí. Entonces, allí es donde nosotros logramos definir, ok, pero qué es lo que realmente yo quiero. Es como cuando tú tomas una decisión de algo, quiero algo, quiero A, pero ese A realmente lo quieres para ti o ese A lo quiere tu mamá, lo quiere tu papá, lo quiere tu pareja, lo quieren tus hijos. Tú ese A tienes que creer que ese A es para ti, porque si no lo crees no vas a llegar a lograr el éxito en ese A que tú deseas. Es muy fácil a veces, y sucede mucho, que hacemos las cosas para los demás, para que mamá, para que papá, para que mis hijos, para que mi pareja se sientan felices. Allí está la clave del éxito. El éxito tiene que ser para ti. Y no tiene nada que ver con ego, ni con narcisismo, ni nada de egocentrismo. Sino que tú tienes que creer que eso es para ti. Porque el camino es arduo para llegar a ese éxito. Así es. Y si tú lo haces para complacer a los demás, es súper más difícil, muy difícil. Aparte de eso, Marley, en el camino siempre van a haber limitantes y van a haber barreras, ¿verdad? Pero muchas de esas barreras y de esas limitantes las produces tú. Pero hay otras que están fuera de tu control. Por mucho que tú trabajes en ti mismo y te entrenes mentalmente, tú no puedes controlar a los demás, lo que hace tu pareja, tus padres o tus hijos. Entonces hay que estar preparado para eso. En ese vaivén de las personas, del día a día, ¿cómo define Marley a las personas que tienen que enfrentar todos los días o que enfrentamos, incluyéndonos tú y yo, todo este tipo de situaciones? ¿Cómo defines tú a una persona con buena salud mental? Mira, una de las cosas primordiales en ese tema que me estás comentando es la seguridad en ti mismo. Por eso debemos trabajar mucho en nosotros mismos como seres humanos. La paz emocional, esa inteligencia emocional, ese leer. Yo recomiendo muchísimo leer, leer un libro, estudiar, o sea, leer, estar en ese constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque esas personas vienen a llenarnos de muchas cosas y nos dicen, no, mira, ese proyecto de bienestar, eso no funciona. Mejor vende arepas y hamburguesas, que todo el mundo come arepas y hamburguesas. Así es. Entonces resulta que allí es donde tú dices, ok, sí, hay mucha gente que consume arepas y hamburguesas, pero en esto yo creo y yo me siento capacitada en lograr este proyecto. Entonces eso es todo lo externo, porque eso te va a salpicar. Así es. Pero hasta qué punto tú crees en este proyecto que tú estás haciendo, en esa meta, en ese A que tú quieres lograr, hasta qué punto. Por ello es muy importante creer en uno mismo, estar seguro de uno mismo. ¿Y cómo lo logras? Preparándote, leyendo, analizando. Y si no lo logras de alguna u otra manera, como te digo, busca ayuda. Hay psicólogos, psicoterapeutas, orientadores espirituales, terapia holística, constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque venimos de muchas cosas de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestro país, de nuestra cultura. Tenemos como cosas muy marcadas. Entonces hay que trabajar en eso, en nosotros, siempre y cuando tú estés seguro de que eso es lo que necesitas cambiar para continuar. En este camino de la vida. Bueno, Marli, excelente todo lo que nos cuentan. Para las personas que te quieran contactar, ¿tus redes sociales? Mira, en mi red social estoy en Instagram y en Facebook como Marli Vida Fit. Allí me encuentro, tengo también mi contacto directo en Instagram, haces un link, llegas a mi WhatsApp. Y bueno, allí pueden ver todo lo que hacemos. Tengo un grupo, un equipo de verdad increíble de personas que estamos desarrollando todo este sistema. Y la rama principal de nuestro sistema online, Telegram, Zoom y todo esto de las redes sociales viene de un equipo de España, de venezolanos que estamos regados por todo el mundo. Y de verdad que es una plataforma increíble. Para mí, cuando hablo con estas personas o estas personas se interesan en lo que hacemos, les digo la actitud de querer. Son ganas, ganas de querer hacer algo distinto en tu vida. Excelente, Marli. Lo que nos cuentas, proyectos a corto plazo, tienes viajes, cuéntanos. Bueno, a corto plazo para este verano, mi plan es retomar las actividades en el parque. Me encanta, lo hice para el 2020, ese año de pandemia. Logré tener mi grupo de personas en el parque más cercano a donde vivo. Y eso es mi plan principal porque con lo del accidente, pues tuve que estar cuidándome mucho. Yo creo que el cuerpo me dijo un stop, un relax. Pero a corto plazo para el verano, pues ese es mi plan, ese es mi plan. Labor social, Marli. ¿Trabajas en labores sociales? ¿Tienes alguna fundación? ¿Trabajas con algunas fundaciones? Cuéntanos. Mira, sí, trabajo con una fundación del estado de New York. Es como un home care. Son como clínicas que tiene New York a nivel de todos los condados. Y es para apoyar a estas personas con síndrome de Down que tienen más de 60, 65 años. Es como una clínica en una casa. Es una actividad muy bonita porque los Down síndromes son unos seres llenísimos de amor. Y me lo disfruto mucho. Y también hemos estado trabajando con una fundación del estado para apoyar a todas estas personas que no han logrado vacunarse. También las que les faltan las otras vacunas. Todo este proceso de los niños en las escuelas. Y bueno, ha sido encantador porque he conocido muchísima gente de diversos idiomas, de diversas culturas. A la gente le falta todo esto. Hay gente que no habla ni siquiera inglés, sino solo su idioma. Y bueno, los idiomas más comunes son español e inglés. Así es. Y siempre aquí en New York están buscando personas que seamos bilingües. Ok. Y es bien interesante. Tus grandes sueños, Marli. ¿Hasta dónde quieres llegar? Bueno, primero que todo, reunirme con mis hijos, incluirlos en este proyecto. Mis hijos les encanta el deporte. Jean Paolo es selección nacional vino tinto de fútbol. Jean Piero también le encanta el fútbol. Bueno, él está más chiquitito. Pero mi proyecto principal es reunirme con ellos, tenerlos aquí, poder... Que ellos logren disfrutar este mundo que vivimos aquí en esta ciudad. ¿Cuál será? Todas las personas dejamos un rastro, un legado y nos van a recordar. Queramos o no, nos van a recordar siempre. ¿Cuál será el legado de Marli Monsalve? Bueno, el legado que yo podría dejar en las personas es ese inspirar en actitud positiva que siempre podemos lograr eso que deseamos. Si tú lo crees en ti, tú lo creas en tu vida. No existen posibles. Bueno, Marli, ya nos vamos. Para todas las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿qué le dirías? ¿Para que luches por sus sueños y nunca se rindan? Bueno, primero que todo aquí, para luchar por tus sueños, debes escribirlos. Debes escribirlos. Escribe. Eso es una terapia que les recomiendo a las personas que me contactan, mis amistades, hasta mi mamá, mi hijo, a todo. Dos hojas. En una hoja, lo que quieres para tu vida. Y en otra hoja, lo que no quieres para tu vida. Y dedíquete a escribirlo. Te puedes tardar unos días, una semana, escribes, escribes, escribes. Eso que no quieres, lo vas a desechar. Si es posible, quémalo. Quémalo. No lo quiero. Y lo descartas para que tu subconsciente lo elimine. Y lo que quieres, le vas a colocar fecha, tiempo, corto tiempo, mediano plazo, largo plazo, fecha, qué, cómo, para qué. Esa meta. Y a medida que vas pasando el tiempo y los años, tú las puedes ir modificando. Por ejemplo, tú quieres una casa y pasó este año y luego lograste comprar una casa. Pero, ¿qué hiciste este año para que llegue ese momento? Así es. Entonces, a fin de año, por lo menos ahorita que estamos comenzando el año, debemos hacer qué. Oh, voy a retomar. Estoy comenzando año, tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Porque eso de que, no, qué importa, tengo 30, tengo 40, tengo 50. El budismo dice que la vida empieza a los 60 años. ¿Por qué empieza a los 60 años? Porque los asiáticos ya han vivido, el budismo viene de la India, pero el nazi es donde más se practica, a pesar de que ha sido distribuido a nivel mundial. Así es. Pero el asiático como que comienza la vida después de los 60 años, eso lo dice el budismo. ¿Por qué? Porque a los 60 años tenemos la vivencia, tenemos la sabiduría, tenemos esa conciencia más clara. Así es. Cuando tú escribes tus metas, tú le vas dando forma. Si hoy que hiciste un carro rojo y no has logrado comprar el carro rojo, pero has trabajado en ahorrar para comprarte el carro rojo, bueno, este año puedes continuar con tu meta y ya le vas dando más forma, le vas dando más fecha. Es muy importante escribirlo y verlo. Leerlo todos los días, tus metas, con tu voz, que salga de tu voz, de tu ser, de tu corazón. Excelente, amor. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. La hora se pasó muy rápido, pero bueno, excelente conversación. Y te auguro que vas a seguir triunfando, ¿ok? Bendiciones, muchos éxitos. Cuídate mucho. Gracias, Gregory. Que estés muy bien. Igualmente, muchos cariños. Y a toda la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos y todo el mundo, les recordamos que nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 de la mañana, hora de Nueva York, por esta, La Mía FM, el episodón radio y televisión. Y recuerden, nunca se rindan. Bye, bye. Chao.